Bueno, este video va en honor a mi padre, que se quede acá en el canal de History Channel. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama el pueblo? Bueno, estamos de días libres, feriado largo, pero a falta de deporte, porque yo no puedo ser deporte aún, estamos de turistas. El lago de Sempak, ¿lo pronuncie bien? Sempak. Resulta, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez Sempak con la historia de Suiza? Bueno, saben que Suiza no es un país, es una confederación, es decir, la unión de diversos cantones que se han ido juntando a través del tiempo desde el año 1250, más o menos. Entonces, en el año 1386, Suiza estaba conformada, bueno, como lo conocemos ahora, estaba conformada por cuatro cantones centrales, que no me acuerdo los nombres, pero bueno, en el centro de Suiza. Resulta que el duque, Leopoldo III de Ansburgo, quería defender su dinastía, su pueblo, su gente, sus posesiones. Por ende, se encamina hacia el lago de Sempak para batallar contra la confederación, que en ese momento eran cuatro cantones. El ejército de Leopoldo, cuatro mil soldados, y el de la confederación, ocho mil. Claramente, ya sabemos quién termina perdiendo. Según fuentes confiables, según Wikipedia, que es la fuente que acabamos de ver y otra más, resulta que Leopoldo, en vez de ir directamente hacia Lucerna, porque eran cuatro cantones con la ayuda de Lucerna y Zurich, que conformaban el bando de la confederación, en vez de ir directamente a Lucerna, lo que hizo fue venir por el lago, ir yendo pueblo tras pueblo. Y lo que él pensó, a la hora de encontrarse contra sus contrincantes, fue que estaba peleando contra toda la confederación. Pero, al final se dio cuenta que solamente estaba peleando contra la primera línea, y cuando llegó toda la confederación detrás, o sea, el ejército de los ocho mil hombres, vinieron de costado del resto del éxito. Nuestro querido Leopoldo terminó muerto. Me imagino, me imagino que ahí se habrá añadido ese territorio a Leopoldo a la confederación, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, han habido muchas batallas, mucha gente que ha muerto, por supuesto, para formar lo que es ahora la confederación suiza, unida por 26 cantones. Bueno, obviamente estamos en la parte alemana. Yo estoy aprendiendo alemán por mi cuenta. Confiserie. Café. En suizo alemán, café. Bueno, Bombis, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos tres días libres. Hoy, como el clima está más o menos, hay sol, por el momento hay nubes, lluvia, un poco de todo. Nada, vamos a manejar y... Dirección. Dirección a Pancel y... No sabemos bien, pero estamos yendo. Y vamos a tratar de no usar la autopista. Para descubrir pueblitos como acabamos de ir a Sempaj, que ni siquiera llegamos y vi el nombre... Me salió... No, nunca. Algo que me salió que... No sé, como conocido... Me recordé que... Histórico. De la batalla de Sempaj, que habíamos estudiado en la escuela. Y nada, justo pasamos por ahí, entonces dije, bueno, nos paremos. Seguramente hay un viejo pueblo, algo interesante. Eso. Quizás en tu antigua vida fuiste Leopoldo III. No, 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 no. Algo más. ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? Estamos latinizando al mundo. Llegamos a... Aguadulce. Nos vamos a meter... ¡Lawestop! Ahí se... Parece que se han quedado sin presupuesto. No es como el de Ginebra. Métete. ¿Con pelo o su pelo? Lo que quieras. Oye ese puto. ¿Qué? Dos... Tres... Ya ven. ¿Quién está sucia? No sé si... Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Parece que se puede pisar. Yo tampoco. Ay, pero qué lindo lado. Vamos, sí. Yuhuu. La cagamos. No, sí pasamos. Pero muy despacio. Más despacio. Más despacio. ¿Dónde estamos? En Krüntal. Sí. Krüntalsee. Krüntalsee. Con regalito al fondo. Una catarata. Bueno, estamos en busca de lagos en Suiza. Hemos llegado a este que no está tan mal. Un poco frío porque no hay sol, pero... Ahí va. ¿A dónde vamos hoy? Ay, mierda. Para Emma. ¿Por qué? Porque ella quiere ir. Sí. ¿Y dónde estamos ahorita? Un lugar que se llama Santis. Súper loco. Súper loco, súper loco. Otro día descubriríamos esta zona. Bueno, el animal típico de Suiza. Unas lindas vaquitas. Uy. ¿Dónde estamos? Apensel inroad. ¿Qué significa inroad? ¿Y quién son los habitantes de sus ecosistemas? Hay Apensel normal, o sea, Apensel ciudad. Y hay Apensel como el... Como región. Ah, región. Ok, región. Estos son los habitantes. Estos son los habitantes. Bueno, Haideland. Ya estamos en Haideland. Miren qué verde. Estos son los habitantes. Estos son los habitantes. La viejita. ¿A dónde va la vieja? A nadar. ¿Vieja con? Mira, con con. ¿Cómo vamos? ¿Quién está cansadísimo? Es que no me sigue ese ritmo, pues, ¿no? Ya lo perdiste. ¿Cómo voy? Muy bien. ¿Y yo cómo voy? Bien, no te doy mal, ¿eh? Bien. Ya vamos a llegar, casi. Ahí va Lorenz de Arabia, como le dice mi papá. Lorenz de Arabia. Ahí está Sealfze. Y ya vamos a llegar. El camino tiene una larga, larga pendiente, pero, bueno, es como hacer elíptica. En máxima. Puta que los niños van más rápido que uno. Y esta va hace trece, acerca. Ya llegó, ya llegó. Mirá. Estos son turistas, 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 miren qué lindo. Aquí nos hemos puesto. Mira, un perrito. Voy a ir a ver, no. Bombis. Vámonos. Bombis. Despierta. ¿Qué te parece? Te has quedado dormido de tanta belleza. Ah, mía, mi belleza. ¿Qué te parece, pues? ¿Te gusta? Lorenzo ya se metió, ya se secó. Oye, haz un aporte al vídeo. Haz un aporte. Tiene hambre, por eso está así. ¿Quieres sus sosis de...? ¿De qué? ¿Sosis de buf? No, de Appenzell. Bradworth. ¿Quieres una salchicha suiza? De vaca, de Appenzell. Con mostaza y pan. Sí, cuando tiene hambre, uf, no saben cómo se pone. Estoy cansado. Sí, ¿no tienes hambre? Bueno, si tú lo decís. Bueno, pero miren, acá estamos. Es mi lugar favorito. Una mosca abierta. Bueno, acá, bon apetit. ¿Cómo decís, eh? ¿Gutte? Esto hemos leído, pues. Pon pausa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tengo dos salchichas. Sí. Con tu cartofen. Cruzando la frontera con Austria. ¡Chao, Suiza! ¡Chao! ¡Hola, Austria! Ha, 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 ha.